La verdad que es una alegría inmensa. Bueno, creo que la ciudad de Santa Fe hoy en este momento, por ahí uno no es tan demostrativo como tiene que serlo, porque es algo histórico para la ciudad, para la institución, para uno mismo, porque durante mucho tiempo uno vino buscando este título, hoy lo encontramos y la verdad que lo disfrutamos mucho. Se lo quiero dedicar a mi familia, a mi hijo Bauti, a mi hijo Milo, a mi señora Paula, a mis hermanos, a mi mamá, que seguramente están, no sé, en Simoca me mandaron video de que hay caravana, no sé qué tendrá que ver la caravana en Simoca con el campeonato de Colón, pero bueno, lo hacen por uno y la verdad que muy contento, muy feliz, pero bueno, a toda la gente del pueblo Zavalero que la disfrute mucho, que lo disfrute mucho, que trate de estar en su casa, sé que a veces es un poco complicado porque esperaron 116 años para este momento, es imposible que sabemos todo el tiempo y las cosas de la pandemia y todas las cosas que están pasando, pero es imposible no festejarlo afuera.